por Dios nuestro Señor en nuestra amada iglesia a servirle, a estar de su lado y a tener siempre esa opción preferencial por los más pobres. Como hemos visto nosotros en este material y de manera particular durante este año dedicado en nuestra diócesis a los más pobres entre los pobres, teniendo presentes estos lemas de dichoso el que cuida del pobre. Que Dios nuestro Señor entonces nos permita continuar y ya casi finalizar nuestra formación. Estamos ya a puertas de terminar nuestro módulo. El tema entonces quince y dieciséis, la iglesia latinoamericana y los pobres, y bien el tema dieciséis, los últimos papas y los pobres. Quiero también de paso no solamente agradecerles a todos, créanme que para mí ha sido muy bonito que prácticamente los que empezamos terminamos nuestro módulo. Hemos tenido una que otra deserción, pero han sido muy pequeños y eso habla muy bien de ustedes, de su esfuerzo, de su dedicación y definitivamente de su paciencia, porque el tema no es fácil y conmigo pues tampoco, porque hay bastantes limitaciones de mi parte. Hoy estoy también muy feliz y unido a la alegría de nuestra diócesis de Garagoa. En este día acá celebramos hoy en convocación de esta fiesta de el precursor de nuestro amado señor Jesús, precursor en su nacimiento y también en su muerte, de San Juan Bautista, su martirio. Y en el día de hoy, el señor obispo ha regalado para nuestra diócesis los primeros diáconos permanentes. Que Dios nuestro señor los proteja a ellos, bendiga a esas comunidades de Zetaquira, de Tibaná, de Guateque y de Tensa, en este regalo hermoso que nos da de estos servidores, que como el señor obispo les insistió hoy en la predicación, son llamados a servir como Cristo y como los apóstoles a los más pobres, que nuestro señor nos regale entonces. Entonces nuestra meta, comprender por qué en un continente de tantos pobres, la iglesia hace opción por los pobres. Miren el la meta que se nos propone. ¿Cuál es la razón por la cual la iglesia hace la opción por los más pobres? Mostrar que somos iglesia pobre para promover a los pobres. Es de cuando hablamos de mostrar, no se trata de alguna manera de aparentar, sino más bien es como de revelar, de correr el velo y poder ver lo que de pronto muchos hermanos nuestros no alcanzan a ver. Porque nos quedamos en los edificios, nos quedamos en la liturgia, otros se quedan en nuestros inmensísimos y gravísimos pecados, pero muy pocos alcanzan a ver esa obra que ha hecho la iglesia por los pobres. Esa tarea que no la hace como de pronto lo pudieran hacer las organizaciones no gubernamentales, que lo hacen incluso las mejores de ellas con un espíritu de amor por la humanidad, de un espíritu grande de solidaridad con los más necesitados. No, nosotros como creyentes en Cristo Jesús hacemos esta labor, primero porque descubrimos en el pobre y en el enfermo a Cristo mismo que nos llama. Porque nosotros sentimos como la fuerza del amor de Dios nos impulsa también a cumplir esa tarea que nuestro Señor nos puso cada vez que lo hiciste por uno de estos mis humildes, conmigo lo hiciste. Luego no es un tema de filantropía, no es un tema de 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 algo diferente, de encontrar a Dios nuestro Señor en el pobre y de encontrar a Dios nuestro Señor en nuestro corazón en el servicio al pobre. Señor. Esa es nuestra tarea. Entonces ahora, con la ayuda de Dios, vamos a hacer nuestra oración. Señor, tú creaste todo, todo viene de tus benditas manos, tanto lo material como lo espiritual. Gabriela. Ayúdenos a compartirlo con el propio. Ah, que es que la diana me estaba timbrando y ahora no se oye. Bueno. Yo no le alcance a contestar. Señora Mariela, bueno. Entonces, ahora vamos a retomar nuestros estudios. algunos detalles que nos pueden ayudar en este inicio de nuestra reflexión, la iglesia latinoamericana y los pobres. Tener presente el descubrimiento de América, ¿no? ¿En qué año fue? Muy bien. Sé que ya lo repasaron todos, ¿no? Ya hemos pasado los quinientos años y entonces ya nos acercamos nuevamente a la alegría de aumentar y crecer en nuestra fe. Entonces, los derechos humanos, mil setecientos ochenta y nueve con la revolución francesa y en mil novecientos cuarenta y ocho, mire, hasta mil novecientos cuarenta y ocho, ya se promulgan los derechos humanos en la organización de las Naciones Unidas. Esos son unos datos que nos pueden ayudar a nosotros en nuestra reflexión. mil cuatrocientos noventa y dos, mil cuatrocientos noventa y dos, descubrimiento de América. Tengan esa fecha presente. Y tengamos presente cómo en mil setecientos ochenta y nueve la revolución francesa proclama algunos de los derechos de las personas. y en mil novecientos y en mil novecientos cuarenta y ocho, la organización de las Naciones Unidas asume los derechos humanos, los promulga, digámoslo así. Son datos importantes. Vamos a ver, ¿por qué quería precisar de pronto estos datos? Porque se entiende, vamos a ver, por América Latina, el extenso territorio que cubre desde México hasta Argentina, que incluye también las islas en el mar Caribe. Es un territorio con inmensa variedad de culturas, de sabidurías ancestrales, tradicionales, pero al mismo tiempo está unificada de manera particular por la lengua, por eso América Latina, porque sus lenguas tienen origen en el latín. Tenemos básicamente la mayoría el español, también hay portugués y Francia. Aquí hay algunos territorios aún que fueron bendecidos también con la cultura francesa. Entonces, todo esto parece indicar que mucho antes de que llegaran los españoles a colonizar estas tierras, recuerden que ellos llegaron acá por pura coincidencia, ellos están buscando una ruta que los pudiera llevar a la India y poder hacer el comercio que ya estaban realizando, pero evitar el paso por el canal seco para poder llegar a Oriente. Ellos vienen buscando eso, según nos cuenta la historia, pero mucho antes de que llegaron los españoles portugueses y franceses a colonizar esta tierra, ya existían grandes grupos humanos y ellos también estaban unificados en territorios, haciendo vida común, tenían sus costumbres, tenían también sistemas económicos, sistemas de arquitectura, tenían lengua para poderse entender. Y nos habla el documento de dos grandes imperios. Yo le agregaría un tercero, porque aquí nos habla en Centroamérica de los mayas y acá en Sudamérica del Imperio Inca. Pero los aztecas también están considerados como una de las grandes civilizaciones de América Latina. Entonces, considerar de pronto ahí, cuando vayamos a repasar el documento, poder ver que podemos, acá nos referencian dos, pero en mi opinión, podríamos colocar también ese tercero con el Imperio Azteca. Y así quedaríamos nosotros con estas grandes culturas nativas, al menos en lo que hemos conocido, de este territorio. Cuando llegaron los navegantes europeos, no encontraron entonces un territorio vacío, sino un territorio, sino un territorio, no solamente ocupado, sino ocupado por civilizaciones, por grupos de personas organizados en pueblos, por grupos de personas que están desarrollando una vida social, una vida comunitaria, por unos grupos de personas que tienen una vida económica, que ciertamente no visten como ellos, que ciertamente no tienen el color de piel como ellos, pero es una comunidad organizada. Habla también de algunos de los cultivos originarios, como el maíz, la yuca. También se puede hablar del frijol. Si hablamos de los incas y de los aztecas, tenemos que hablar del chile, del ajicito, que ha venido desde esa época, de algunos de los tomates. Creo que la calabaza también es un alimento, el cacao, muchas variedades de papa. Luego tenemos también nosotros mucho que ofrecer. El nopal, los cacahuates, que nosotros podamos ver que había una riqueza grande, una riqueza que no solamente era el oro. Lástima que está como muy enfocado en ese tema como económico, en el sentido de esos tesoros, pero la riqueza de América Latina. De esa misma manera, se tiene referencia el desarrollo de medios de comunicación. Piensen ustedes en las pirámides, esos grandes monumentos. Hay vestigios de acueductos, de sistemas de riego, de cultivos de terrazas. Pensamos no solamente en esos grandes lugares como Machu Picchu, podíamos pensar en el desarrollo astronómico, incluso con las líneas de Nazca, que pudiéramos, en Perú, ¿no? Que pudiéramos nosotros ver como esa amplitud, miren ustedes los monumentos, incluso a la fertilidad, que pudiéramos nosotros tratar de recordar cómo nuestros indígenas también ya tenían unas formas de medir el tiempo, que tenían relojes del sol, que nosotros tenemos acá en nuestro departamento, en Boyacá, incluso muchos vestigios de esa sabiduría y de esa forma de estar organizados. Hay frutos que nosotros podemos reconocer, que no todo nos llegó de Europa, que nosotros hemos aportado muchísimo. Entonces, la llegada de los españoles y de los portugueses trajo no solamente el encuentro de dos culturas, hablemos más de encuentro que de choque, pero trae una nueva perspectiva en la mirada sobre las tierras. Fue tanto el impacto, la agresión y la violencia contra los nativos de estas tierras que terminaron no solamente invadiendo los territorios, sino casi aniquilando y destruyendo su cultura y su civilización. Y esto lo podemos nosotros ver palpable. Que no todo lo que encontraron era bueno, también es cierto. Es de recordar que la mayoría de estas tribus tenían sacrificios humanos. Que su nivel moral había necesidad de colocarlo en las manos de Dios nuestro Señor y bendita evangelización. La iglesia entonces, que crece en medio de los pobres y que está compuesta por los más pobres, no es ajena a esta realidad. Así llegaron los evangelizadores. Podemos nosotros recordar a Fray Bartolomé de las Casas y antes de él a Fray Antonio de Montesinos. Grandes sacerdotes, dominicos los dos. Nosotros, nosotros acá en nuestro territorio, San Luis Bertrán. En honor de él tenemos el municipio de San Luis. Y mirar cómo ellos promulgan de frente a los españoles la grandeza y la dignidad del ser humano. No en vano, estos frailes de la orden de predicadores que conocemos hoy como los dominicos, Fray Antonio de Montesinos y Fray Bartolomé de las Casas, son la voz de Dios que grita para reconocer en todos los aborígenes, en todas las tribus indígenas y en cada uno de ellos, su dignidad de personas, su dignidad de hijos de Dios, que no son animales, que no son seres de segunda y proclaman grandemente la dignidad del ser humano. Y miren, por eso quería precisar un poco las fechas. Porque antes de la Revolución Francesa y antes del reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas, quienes proclamaron los derechos de las personas humanas en este bendito y santo territorio de América Latina fueron frailes, fueron sacerdotes, fueron religiosos y religiosas que se pararon en medio de esa avaricia por las riquezas materiales para ellos ayudar a ver que había personas y que ellos tienen la dignidad de hijos de Dios. Se hace necesario entonces posibilitar algunas estructuras en las que todos tengamos derechos como hijos de Dios a gozar de todo lo que nuestro Padre Dios ha creado para todos. Ese derecho de indias. O sea, lástima el tiempo. Pero podernos nosotros sentar a meditar. Porque no todo lo que dicen, que la iglesia y acabó con todo, que acabó con la cultura, eso es de reflexionarlo y de estudiarlo. Porque quienes más defendieron y quienes más apoyaron la cultura local fue la iglesia católica a través de sus ministros. Que habrá errores, los habrá. Como tenemos errores en todas nuestras familias y en todos nuestros centros. Entonces, ahora, nos corresponde a ver cómo la iglesia en América Latina fue desarrollando también su reflexión teológica. Y aquí aparecen, en esta foto, aparecen en esta diapositiva, aparecen las portadas de los documentos de las cinco asambleas del Episcopado de América Latina. Se titulan el CELAM, que es Conferencia Episcopal Latinoamericana. El CELAM. El CELAM. Es la reunión de los obispos de toda América Latina. Y su sede está en Bogotá. Miren la bendición que tenemos. No solamente por tener el privilegio de estar en medio, de unir a Centroamérica con América del Sur, Colombia, sino también por el liderazgo de nuestros obispos y también de sacerdotes. En algún lugar, en alguna época, leí incluso que el fundador de Acción Cultural Popular también ayudó mucho a traer la sede de la del CELAM a Colombia, Bogotá. Pero será algo que también tengamos que agradecerle a Monseñor Salcedo. en paz descanse. Así las cosas recordemos entonces. Primera reunión, Río de Janeiro, esa ya la que está arribita a la izquierda, ese es el documento sobre las necesidades de América Latina. Documento de Río de Janeiro, 1955. Segunda reunión, Medellín, la otra azul clarita. aquí dice Clarito, mire, la iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del concilio. Luego viene Puebla. Puebla es esa como rojita que está en la parte inferior izquierda para nosotros en 1979. Algunos de nosotros ya habíamos nacido, por lo menos yo ya tenía mis nueve añitos cuando apareció este documento. Y Santo Domingo 1992, aquí cuando publicaron este documento después de esa asamblea en Santo Domingo, los nombres son de ciudades de América Latina. Río de Janeiro en Brasil, Medellín, Colombia, Puebla, México, Santo Domingo, también es capital de la República Dominicana. Y finalmente tenemos la quinta asamblea que es la de Aparecida en el año 2007. Para esta reunión de Aparecidas y yo ya tuve la posibilidad de participar en algunos de los elementos de formación. Es muy bonito. Así como ustedes y yo hemos participado en la elaboración y en la reflexión cuando estamos hablando del sínodo, cuando estamos hablando de una iglesia que camina juntos, cuando hemos estado hablando de este año que se reúne nuevamente ese grupo de reflexión con el Papa Francisco para poder tener esa experiencia de seguir caminando juntos. Así las cosas. mire usted que Río de Janeiro 1955, Concilio Vaticano II 1968 y tendríamos que ver incluso que Acción Cultural Popular está iniciando antes de toda esta experiencia y quería yo nombrar Acción Cultural Popular porque empezó en nuestra diócesis, en Zutatenza, en ese tiempo arquidiócesis de Tunja, hoy diócesis de Garagón. Y ese empeño de Monseñor Salcedo para lograr la dignificación de la vida de todos los que estaban habitando este territorio, llevándole desarrollo y dignidad a todas las familias campesinas. Decía Monseñor Salcedo, decía que había una cosa terrible y dos a la vez que podían causar mucho daño. Primero, tratar al campesino como un ser inferior, para la primera. Y la segunda, que el campesino se creyera eso. Y a pesar de todos los procesos de formación y a pesar de todas las acciones de pastoral, hemos notado que eso se dio en el tiempo. entonces tenemos ahí un resumen de las asambleas del episcopado. Entre ellas, insisto, ahí tenemos nosotros, nuestro referente, Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo, y la quinta es la de Aparecida, es la que está ahí en medio. Entonces, esa reunión de Aparecida es Brasil nuevamente, un santuario, algunos dicen que es el santuario más grande de toda América Latina. Entonces, la segunda, porque la primera no aparece tan nombrada en este documento, pero en la página 126 ya aparecen allí las diferentes asambleas. La segunda está citada cuando dice después del Concilio Vaticano Segundo, aparece la reunión en Medellín, 1968. Es la segunda conferencia y yo quería como comentar un poquito que en esa primera de reunión, la de Río de Janeiro, se propuso una solución justa a la luz de la doctrina social de la iglesia. esa preocupación por los salarios insuficientes y la demanda del trabajo ante el intenso proceso industrial en América Latina, la iglesia advierte, advierte que deberíamos también tener mucho cuidado de las ideologías que en ese momento surgían por todo el año. Tener presente en la reunión de Medellín que la iglesia pide no confundir progreso temporal con el reino de Cristo, 1968. No confundir el progreso de las cosas materiales, el progreso de este tiempo, no confundir ese progreso con el reino de Cristo. Y esto sí que será necesario para nosotros meditarlo. Mucho más cuando desde la pastoral social lo que hacemos es promover a Cristo en la comunidad. En esta reunión de Medellín la iglesia hizo suyo el sufrimiento, hace suya la injusticia, siente la injusticia y la pobreza material y espiritual de los pueblos de América Latina. Será muy hermoso ver para nosotros también cómo va apareciendo la celebración de los 500 años y la presencia del continente latinoamericano. Cómo su santidad el Papa Juan Pablo II acompaña esas reuniones en 1997 1992 en Santo Domingo y acompaña presencialmente para animar al pueblo, para promover la dignidad del ser humano, para promover todo lo bueno que hay en el ser humano, ya que todos somos hijos de Dios y hermanos entre todos. La iglesia como una promotora del humanismo en nuestro continente. Y finalmente la quinta conferencia llevada a cabo en 2007 América Latina en aparecida como les decía los obispos de América Latina acá tienen ese lema hermoso discípulos misioneros que ese solo título nos da para otra clase completa porque son discípulos misioneros no discípulos y misioneros sino discípulos misioneros el que es discípulo es misionero y el que es misionero es discípulo y la iglesia en América Latina no puede ser ajena al sufrimiento de las inmensas mayorías debe ser luz la iglesia en América Latina debe acompañar a los pobres vive entre los pobres y acá como para terminar nuestra sesión debemos tener presente cuál es de acuerdo a todo lo que hemos repasado durante todo este módulo cómo debe ser la vida en una pequeña comunidad en cada una de las veredas en cada uno de los sectores de nuestra parroquia en esos pequeños espacios en esa pequeña comunidad que se va formando con la amistad de los vecinos en esa pequeña comunidad que vamos fortaleciendo que en algunas parroquias ya van muy avanzados y lo reconocemos y les agradecemos muchísimo otros hasta ahora estaremos empezando pero lo importante es que su merced se pregunte cómo vive la pequeña comunidad para qué es la pequeña comunidad no podemos ser un club no podemos ser un grupo cerrado para satisfacernos si no somos que somos que Dios nuestro Señor nos ayude que la bienaventurada Virgen María consuele nuestro espíritu que siga bendiciendo nuestra querida diócesis de Garagoa con cada uno de ustedes en este ministerio donde le bregamos a servir a los más pobres donde procuramos el desarrollo humano donde nos preocupamos por el medio ambiente por el desarrollo de las familias por este como nos dice el Papa Francisco cuidar la casa común yo les deseo de muchísimo corazón con espíritu de sacerdote que gocemos siempre de la bendición de Dios entonces permítanme ofrecerle la bendición el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu que Dios nuestro Señor nos bendiga a ustedes que bendiga su hogar que el amado Señor Jesús que dio su vida en la cruz como el más pobre para los pobres nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén bueno muchas gracias a todos amén nuevamente Padre Ricardo muchísimas gracias amén y a todos los estudiantes muy buena noche gracias gracias buena noche gracias gracias Padre buena noche gracias buena noche para todos gracias gracias Buenas noches que duele gracias 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 gracias